Sobrevivientes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues hoy tenía la necesidad imperiosa, una necesidad normal de hablar con ustedes porque creo que he pasado mucho tiempo hablando con ustedes y nunca les he contado bien qué onda conmigo. Y bueno, lo que les voy a contar hoy es en parte para deshacerme del síndrome del impostor porque no hay mejor forma de deshacerse del síndrome del impostor que hablando de tus limitaciones, carencias, defectos. Y pues por eso voy a hacer este video. Espero que les guste y que les sirva. Vamos a ello. Bien, pues fíjense, yo como ya saben tuve un derrame cerebral hemorrágico, mortal, pero sobreviví. Y pues la mejor analogía que encontré sobre el derrame cerebral es que imagínense que tienen una empresa con 2.000 empleados y que de repente se quedan con 25. Pues esa analogía es correcta para lo que me pasó a mí porque hubo una pérdida neuronal muy grande con el derrame cerebral. Perdí muchísimas neuronas y apenas están renaciendo porque hay una cosa que se llama neurogénesis y otra cosa que se llama neuroplasticidad. Que son la capacidad del cerebro de renovar sus células nerviosas o neuronas y la capacidad del cerebro de adaptarse a nuevas circunstancias. Esa es la neuroplasticidad. Y la neurogénesis es la capacidad de las neuronas de renacer. Y eso es a lo que yo le he puesto toda mi recuperación. A la neurogénesis y a la neuroplasticidad. Pero esas dos cosas llevan mucho tiempo, mucho esfuerzo, es muy cansado, de repente se vuelve agotador y abruma mucho. De repente se vuelve insoportable la desesperación de que no se concluyen las cosas. Y bueno, el daño cerebral se puede dar por muchos motivos. Por ejemplo, un derrame cerebral, obvio. Se puede dar por un traumatismo cráneocefálico. Se puede dar por un tumor cerebral. Se puede dar por una embolia. Por traumatismo, un golpe fuerte. O por cáncer cerebral también. Se puede dar por todos esos motivos que son los más comunes, aunque no los únicos. Y además, el cambio que provoca el daño cerebral adquirido en tu vida es enorme. Por ejemplo, les voy a contar un día en mi vida para que sepan cómo empiezo, cómo termino. Mi día empieza por la mañana abriendo los ojos. Y lo primero que tengo que hacer para poder funcionar es estirarme lo más que pueda con fuerza para desentumir los músculos y las articulaciones. Porque yo todavía tengo cierto grado de espasticidad. La espasticidad es la rigidez en los músculos y en las articulaciones. Creo que eso ya se los había contado. Pero bueno, el caso es que me tengo que estirar todos los días. Haga lo que haga, porque si no, no arranco bien el día. Después, bajo a desayunar. Y también tengo que bajar con mucho cuidado porque... Otra cosa que se vio afectada con el daño cerebral adquirido fue el equilibrio. Y entonces... No es que no tenga equilibrio, porque lo he vuelto a ganar muchísimo. Ya casi está bien, por lo menos ya está decente. Pero todavía no está completo y igual que la neuroplasticidad y la neurogénesis lleva su tiempo. En mi caso van 16 años, pero puede que tome 20 o 25. Yo soy paciente y sé esperar. Y además, la promesa de una vida normal de nuevo es lo que me mantiene luchando. Eso les recomiendo mucho que siempre tengan en mente sus objetivos, sus metas. Y que la temporalidad no importa tanto. Lo que importa es que se concluyan las metas. Por ejemplo, les voy a dar tips. El primer tip que les voy a dar es pacificar con C. Pacificar con C significa traer paz a nuestra mente, traer paz a nuestro entorno. Y a qué me refiero con esto. Me refiero simplemente a llevar las cosas con calma, tomarlo todo con calma. Yo, háganse de cuenta que era... Antes del derrame era un tipo que andaba a mil por hora todos los días. Porque trabajaba mucho hasta de más. Y este... Y... Trabajaba de más y este... Y nunca paraba. Después vino la época de fiestas. Y también me reventaba muchísimo. Sí tomaba bastante alcohol. No me drogaba. Aunque muchos dicen que un derrame cerebral se da por drogas. Yo no me drogaba. Entonces... Digamos que... Tu cerebro ahora tiene que trabajar con mucho menos neurona. Le está diciendo la analogía del ejército. Un ejército de 5 mil soldados se ve reducido a 25. Así. Y entonces tiene que hacer las mismas funciones que hacía con esos 25 soldados. Y es posible en el cerebro. Es posible que... Si tenías 25 millones de neuronas y ahora tienes 200 mil. Es posible que cumplas con tus labores igual. Pero... Neuronas que estaban entrenadas para otra cosa. Tendrán que ocuparse de las labores que les exiges. Y eso toma mucho tiempo. Es muy cansado. Y este... Y sí se da. Pero... Hay que ser paciente y... Indulgente contigo mismo. Indulgente a qué me refiero. Me refiero que... Por ejemplo... No te exiges de más. O te exiges lo justo. Porque... También está mal exigirse de menos. Exigirse de más te puede llevar a... Temas feos. Como una... Una secuela de las que ahorita les voy a hablar. A ver, de una vez. Las secuelas... Del derrame cerebral en mi caso. Que son... En mi caso en particular. Porque... Todos los casos son diferentes. Las secuelas más notorias son... Convulsiones. Periódicas. Muy fuertes. Muy feas. Convulsiones. Espasticidad. Este... Falta de concentración. Casi al grado de déficit de atención. Pero yo no tengo déficit de atención. O creo que no tengo. Lo que sí tengo es... Dificultad para concentrarme. Que creo que es lo mismo. Pero bueno. Hablemos entonces de... Las secuelas. La espasticidad es una de ellas. Dificulta mucho el caminar... Y el moverse en general. Yo lo he combatido nadando. Al principio tomaba una pastilla... Que se llamaba... Sir de Luz. Que era para combatir la espasticidad. Pero ya no la tomo. Porque... Me alatergaba mucho y... Realmente no se veía un cambio. Entonces este... Lo que hago... Creo que es baclofeno lo que tenía el Sir de Luz. No estoy seguro pero... Se los investigo y se los pongo. ¿Sale? Entonces... Me tengo que cirar por las mañanas. Bajo a comer. Cuidando de mi equilibrio. De que no lo pierda. Ya desayuno. Y también desayuno... Poco. No muchísimo. Porque... También... Fíjense. El daño cerebral adquirido... Afecta... Tu sensación de saciedad. Entonces puede ser que estés comiendo por horas... No te des cuenta de que ya estás bien. Eso me pasaba mucho. Y por eso dicen que soy muy dragón. Pero no es cierto. Lo que me pasa es que no tengo... Límites... Cerebrales... Para... Saber cuando ya me llené. También... Afecta mucho... No mucho pero afecta... A la percepción del calor y del frío. Entonces por ejemplo... Puede ser que esté haciendo calorón... Y yo salga con chamarra. Puede ser que esté haciendo mucho frío... Y yo salga en bermudas. O en shorts. Y esto... Es un contratiempo porque... Te afecta la percepción más... No las consecuencias... No las consecuencias... 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 Consecuencias lógicas... De... El calor... Y el frío. O sea... Te enfermas igual... No más que no sientes el frío. O sea... No es una ventaja para que digan... Que bueno que no sientes frío... Que bueno que no sientes calor... No es una ventaja. O puede serlo pero no... Yo no he encontrado la ventaja hasta ahorita. Otra consecuencia... Del daño... Del DSA... Es que... Te vuelves... Un poquito como Asperger... O sea... Falta de empatía... Falta de... Espontaneidad... Eso me está pasando mucho... Ahora que estoy tomando un curso de stand-up comedy. Que no me... Me vuelvo... Muy rígido... No me cae bien ser rígido... Porque yo... Yo era bromista... Dicharachero... Hablador... No hablador de mentiroso... Sino... De que hablaba mucho. Paralanchín... Hablaba mucho... De todo... No me callaba... Era muy espontáneo... Dicen que era muy simpático... Este... Y todo eso... Se ha ido perdiendo con el tiempo... Y con el derrame... Pero lo estoy recuperando... Gracias al curso de stand-up comedy... Que estoy tomando... Y también estoy tomando un curso de storytelling... Que es para saber contar tus historias... Y eso lo estoy tomando principalmente porque... Quiero hacer un monólogo de stand-up comedy... Que se va a llamar... Como operado del cerebro... Porque yo literalmente estoy operado del cerebro... Así se va a llamar... Como operado del cerebro... Yo sé que normalmente se usa... Se usa en tono de broma eso... Pero en mi caso es cierto que estoy como operado del cerebro... Estoy operado del cerebro... Porque a mí... Por más que lo quiera negar... Que no quiero negarlo ya... Ya acepto mis limitaciones... Las consecuencias de lo que me pasó y todo... Pero mucho tiempo lo quise negar... Quise hacer como que no pasara nada... Y eso se llama anosognosia... Anosognosia es... La falta de conciencia del estado de uno mismo... Por ejemplo... Yo tenía una amiga... Que también no había tenido un derrame cerebral... Que tenía su brazo encogido así... Y que... No caminaba bien... No podía estar herrida... O sea... Estaba bien mal... Pero tenía anosognosia... Anosognosia... Y entonces... Para ella... No había pasado nunca nada... Y este... Y eso le causaba problemas porque... Imagínense ustedes que... Tienes mil secuelas... Y no eres consciente de ellas... Pues esa falta de conciencia... Te puede afectar... Hasta más que las propias secuelas... Porque... Te hace actuar de una forma que no... No va a concorde a lo que eres... Pero bueno... Esa fue la secuela de esa chica... Yo no la tengo... Yo si estoy consciente de todo lo que me pasó... Creo que yo tengo lo contrario... Yo estoy... Extraconsciente de lo que me pasó... Estoy muy consciente de lo que me pasó... He leído mucho sobre el tema... Me ha entrado mucho de cosas... De condiciones... De... Consecuencias... De secuelas... De todo eso... Y tal vez eso... Eso tampoco esté tan bien... Porque... Al estar tan consciente... Sé perfectamente que está causando... Por ejemplo... Hace unos días tuve una neuropatía... Una neuropatía es un dolor intenso... Temporal... En alguna parte del cuerpo... A mí me dio una planta del pie izquierdo... Y la tuve por... Por... Por DCA... Por daño cerebral adquirido... No por otra cosa... Y este... Y entonces... El DCA... Permea todos los aspectos de tu vida... Porque eso me impedía caminar con sutura... Caminar bien... Y este... Me impedía... Incluso me impedía dormir bien... Porque me dolía mucho el pie izquierdo... Y el dormir bien... Bloquea la neurogénesis... Y la neuroplasticidad... Porque... Es necesario dormir bien... Es necesario dormir bien... Para... Para... Es bien duro tener... Daño cerebral adquirido... Yo lo estoy tomando con humor ya... Porque... Las secuelas... Todas son causa del DCA... Todas son una causa del DCA... Ninguna es... Yo no tenía nada de esto antes del derrame cerebral... Por ahí... Alguien me preguntó... En el grupo... En la... Comunidad de... En el canal de... De YouTube... Alguien me preguntó... Que si ya... Ya tenía esas secuelas yo desde antes... La respuesta es... No, nunca... Yo nunca había tenido... Como una convulsión... Nunca había tenido... Este... Imagínense que feo para alguien tan dragón como yo... No poder... No poder comer... Muy feo pero... Esa es otra... Secuela que estoy usando para... Para mi rutina de stand-up comedy... Pero bueno... El DCA... También... Se mete en tus sentimientos también... O sea no solo juega con tu mente... Y tus pensamientos... Sino también... Se mete en tus sentimientos... Y por... Por momentos... Este... Te hace confundir el cansancio con depresión... Eso me pasaba muchísimo antes... Me cansaba mucho de... De tanto... Hacer rehabilitación... Y este... Que me deprimía... Me deprimía como... Como si se me hubiera muerto alguien... Obviamente no se murió nadie... Pero... Yo sentía... Que no valía la pena la vida que... Y era simplemente cansancio... Y mi cuerpo no sabía disociar... Que es lo que estaba pasando en mi vida... Pero ahorita todo eso... Ya está casi superado... Ya casi todas las secuelas están superadas... Solamente... Solamente me falta un poquito de equilibrio... Un poquito de... De... Regular bien el sueño... Porque... A veces no puedo dormir bien... Y a veces duermo como... Como bebé... Lo que me pasa más... Más que todo... Ahorita ya el deseo... Se ha reducido a... A cosas... Físicas... No emocionales... Ni intelectuales... Yo... Gracias a Dios... No tuve... Secuelas cognitivas... Que yo sepa... Que me haya dado cuenta... Secuelas cognitivas seguro sí tuve alguna... Pero... Ninguna muy notoria... Cognitivo es todo... Todo... Todo lo que tenía que ver con pensamiento... Con... Cálculo... Con... Aprendizaje... Con... Conocimiento... Etcétera... Es lo cognitivo eso... Y yo... Creo que no tuve consecuencias... De ese tipo... Con el DSA... Pero el DSA... Es el principal obstáculo que tenemos... Los... Sobrevivientes de derrame cerebral para... Para... Podernos... Declarar... Recuperados... Y este... Y es todo un tema porque... Al final... Lo que estás buscando... Después de cualquier trauma... Accidente... Enfermedad... Es la recuperación total... Pero... Les tengo una... Noticia... Esto de los soldados... De la cantidad de soldados... Que quedaron en mi cerebro... Me hace pensar que... Nunca voy a alcanzar la recuperación total... Y que bueno porque... Recuperarse totalmente... Te... Te quita... Te quita tu... Tu razón de vivir... Bueno... No te la quita pero... Te... Te atenua... Tu... Tu... Tu motivo de... De levantarte todos los días... De echarle ganas... De ponerle... Fuerza a la vida... Y por qué digo esto... Nada más lo digo porque... Hay un concepto japonés... Que se llama... Ikigai... El Ikigai es... La razón de vivir de cada quien... Y fíjense... Mi motivo de vivir... Mucho tiempo era... Mi trabajo... Este... El filmar cosas... El hacer videos... El hacer videoclips principalmente... Hacer comerciales... Era mi... Mi cosa favorita en el mundo... Y entonces... Ese era mi... Ikigai... Pero después del... Derrame cerebral... Mi Ikigai... Fue a recuperarme... Oye... Está haciéndolo hasta ahorita... Sigo con ese... Ikigai... Y... Ya hablando de palabras japonesas... Les voy a contar otra... Palabra japonesa... Buenísima... La palabra es... Kintsugi... Yo... He aplicado el Kintsugi... Mucho en mi vida... Ahora que... Que me dio el derrame... Porque el Kintsugi es... El arte de... De reparar... Las cosas que se rompieron... Ellos lo utilizan... Con jarrones... Que se les rompen... Los pegan... Y los vuelven a armar... Este... Con... Pegamento de oro... Entonces este... Este... ¿Cómo se llama? Eh... Entonces... Ellos pegan sus jarrones... Con pegamento de oro... Y quedan... Hasta más bonitos... Porque... Bueno... Para ellos quedan más bonitos... Porque... Las cicatrices embellecen... A... Los seres humanos... Y a las cosas... Y en ese sentido... Lo que me pasó... Que me dejó una cicatriz enorme... De este lado... Tengo como... Como una herradura... De cicatriz... Y me dejó... El derrame cerebral... Pero... Esa cicatriz... Yo esta bonita... La veo ya porque... Es... Símbolo de... Resiliencia... Y la resiliencia... Ya les conté... En un video pasado... Es la capacidad... De sobreponerse... De la adversidad... Y salir fortalecidos... Pero bueno... Ese video ya lo hicimos... Ahora vamos a platicar de... DSA... Este... El DSA también... Se mete mucho... En tus miedos... En tu ansiedad... En tu... Temor... Por ejemplo... Yo... Mucho tiempo... Ya no... Pero mucho tiempo... Tenía miedo... De tu derrame cerebral... De que... De que volviera... Un derrame cerebral... A terminar... Lo que el primero... No pudo hacer... Y eso me recuerda... Una imagen que me pasaron... Que dice... Mi propio cerebro intentó matarme... Pero no pudo... Le gané... Y entonces... Este... A ver que... Vean... Otra vez me pasa que se me va el avión... Pero a lo que me refiero con esto... Es a que... El DSA... Se puede meter en tus temores... En tus ansiedades... Porque... El... Al final... Al final y al cabo... El DSA... Es... Una alteración de la conciencia... Y... Y... Y del cerebro... O de... De la conciencia a través del cerebro... Entonces... Este... Es muy lógico que... Se meta con tu narrador interno... El narrador interno que tenemos todos... Es esa vocecita que nos dice... Nos cuenta las cosas... Para que nos contemos la vida de una u otra forma... Por ejemplo... Mi narrador interno... Era... Pesimista y... Caótico... Más caótico que pesimista porque... No tenía mucho orden en la vida... No me contaba la historia como... Como se le fuera ocurriendo... No como estaban pasando las cosas... Después... Mi narrador interno... Se volvió... Pesimista porque... No había progresos en... Mi recuperación... Y este... Y así... Como se mete con tu narrador interno... El DSA... Pues... Te cuenta la vida de forma... Catastrófica... Y... Te hace pensar que estás... Peor de lo que estás... Y entonces... Eso impide que tu... Recuperación se dé a... A plenitud... Porque estás pensando... Todo está mal... No me recupero... Pasan los años... Por ejemplo... Imagínense... Si yo... Si yo no hubiera hecho caso... A esa vocecita... Después de 16 años... No les estaría contando eso... O hubiera caído en depresión total... O... Ya pensando más radicalmente... Hasta me hubiera intentado suicidar... O... O lo hubiera logrado... Un suicidio... No te da pie para nada más... Más que para... Causar un pesar... Fuertísimo a tu familia... Y a los que te quieren... Y yo no quería eso... Y yo... Amo la vida... Amo vivir... Tengo un dicho que... Se lo robé por ahí... A Frick Martínez... Que dice... Viva vivir... Viva vivir vivo... Lo sigo pensando... Todo el tiempo... Viva vivir vivo... Y... Qué buena... Qué buena frase... Se acuerda ese tipo... Y ahorita les digo... Lo que me falta nomás... Para estar perfectamente... Es un poco de equilibrio... Recuperar mi espontaneidad... Eh... Y hacer la... La espacidad por completo... Para... Ahora sí poder correr... Y caminar bien... Poder... Recuperar mi vida... Porque fíjense... Yo... Pretendo... Retomar mi vida... Después del stand-up comedy... Que lo pienso tomar como un trabajo... Igual lo de YouTube... Lo estoy tomando como un trabajo... No por nada... Me despertó hoy... A las 7 de la mañana... Domingo... Y... Lo hice en parte... Por la necesidad de... De hablar con ustedes... Porque hace mucho que no hablaba con ustedes... Y este... Y... Y... Y además este... Perdón... Tuve un distractor pequeño... Discúlmeme... Ya me concentro otra vez... Les digo... El DSA... Se pone muy canijo a veces... Si... Si te dejas... Contar la historia de esa forma... Te altera... La percepción de tu realidad... Te altera... El... El... El saber si estás contento o no... El saber si estás feliz o no... Si estás satisfecho o no... Porque... El... Narrador... Personal interno... Es... Por naturaleza... Un pesimista... Un catastrófico... Eh... Cuenta las cosas de forma... Muy fea... Si lo dejas... Yo muchas veces... Le tengo que... Jalar la rienda... Y decirle... Espérate... Yo... No estoy tan mal como creía... De hecho estoy bien... Y... Es malo compararse con... Con la gente... Yo me comparo... Ya solo me comparo conmigo mismo... Y solo me comparo conmigo mismo... Hace... Dieciséis años... Porque... No me puedo comprar ya con... El... 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 El emilio de antes del derrame... Me comparo nomás conmigo mismo... Hace... Dieciséis años... Y si salgo ganando de todas formas... Por donde le vean... Salgo ganando... En descomparación... Pero... Bueno... Ya se está largando mucho esto... Así que vamos a cortarlo... Les agradezco mucho que se hayan... Tomado el tiempo de verme en domingo... Que... Se estén tomando el tiempo de... De... Por ahí me contó... Me contó una... Suscriptora que... Que se echó un maratón de mis videos... Y a eso se lo agradezco mucho... Y a ustedes también les agradezco que los vean... Y que... Se suscriban por si no se han suscrito... Suscríbanse... Y así puede seguir haciendo videos... Como esto... O como otros... Porque me faltan muchos temas por tocar... Del derrame cerebral... Y de... El cambio de mentalidad... Fíjense... Ahorita les adelanto lo que viene... Viene... Viene un video de cambio de mentalidad... El próximo va a ser de cambio de mentalidad... Porque... Este fue... De recuperación física... Y el... El cambio de mentalidad... Pues... Obviamente es... En la mente... Pero fíjense... También el DSA provoca... Un cambio de mentalidad... Por fuerza... Porque... Al verte impedido... Físicamente... De... De muchas... Facultades... Como el caminar... El de... De glutir... Que son... Las que recuerdo que les conté ahorita... Este... También... También les tengo que decir que... El DSA se mete mucho... En tu mentalidad... Porque... Ya no piensas de la misma forma... Ya no... No tienes la misma capacidad cognitiva... Ya te has vuelto... Hagan de cuenta que a mí me bajaron la velocidad... En el pensamiento y en el físico... De un 100... De un 100 por hora... A un... 10... 20 por hora... Si camino todavía... Si me muevo todavía... Si pienso todavía... Si razono... Si... Cumplo procesos cognitivos... Complejos... Por ejemplo... Hacer videos... Está siendo ahorita... Exigente para mí... Pero no... Por eso no lo voy a hacer... Porque sé que cuentan conmigo ustedes... Entonces lo sigo haciendo... Porque... Sé que cuentan con mis videos... Ustedes... Los que suscribieron... Cuentan con mis videos... Los que no... Pues no... Así que suscríbanse... Para que puedan contar con mis videos... ¿Sale? Y con eso... Me despido hoy... Fue un placer hacer este video para ustedes... Y bueno... Nos vemos el siguiente domingo... ¿Sale? Hasta luego...